Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Sigo aquí bien del cañón, aunque sea agosto Pero de confesar que para cuando vosotros veáis esto Yo estaré en las playitas de Cádiz Y como me iba a la playita y me iba de vacaciones una semanita He dicho, vamos a ver, ¿qué vídeo me apetece hacer? Pues los esenciales de verano Esas cosas que tengo y que creo que no os pueden faltar Si queréis tener un verano feliz y divertido y estar radiantes Os traigo un poquito de todo, cositas de belleza Cositas para pasarlo bien, musiquita, recetas Así que estad atentos porque empezamos con este Esenciales para un verano feliz Y lo primero que quiero compartir con vosotros es una lista Spotify Que me he hecho para pasar el verano Tiene como diferentes estilos, hay un poco de pop, un poco de indie, un poco de folk Hay un poco de música como más que me pega como para momentos de road trip Yendo a la playa, volviendo de la playa O estar de tranquileo Luego he puesto un poquito de salseo también Para cuando estemos por ahí pues tomando una copita O haciendo cualquier cosa Bueno, hay un poquito de todo Y os voy a dejar el enlace aquí en la cajita de información junto al resto de cosas Se llama Summerland Y espero que la disfrutéis tanto como la estoy disfrutando yo Lo segundo que os voy a recomendar Os va a dar horas y horas de diversión Lo podéis utilizar en la playa Lo podéis utilizar cuando estéis de copitas Porque es esto de aquí que se llama Time's Up Party Y es un juego que es como de mesa Pero no necesitas mesa De hecho yo a veces, como es pequeñito O sea, mira lo que abulta De hecho no tienes por qué llevar todo el paquetón de tarjetas A veces me lo he sacado de fiesta, en el bolso Y consiste en unas tarjetas Es una mezcla, tiene tres rondas Bueno, es divertidísimo Y es una mezcla entre tabú, gestos Bueno, son las risas Yo allá donde me lo llevo triunfo como a Coca-Cola Os recomiendo que os lo compréis para este verano Que os lo vais a pasar pipa A mí me lo enseño mi amiga Almu Y le estaré eternamente agradecida Porque no me separo de este jueguecito Va siempre conmigo Lo siguiente que os voy a recomendar Es algo para estar bellas y radiantes Como ninguna Porque la verdad es que Por lo menos yo, en verano Entre que como peor el sol Sales más de fiesta Bebes más alcohol Pues al final la carita y la piel se resienten Así que este pack de mascarillas Que mirad, os las podéis ver Llevar de viaje Son de L'Oreal Y es para hacer multi-masking Que eso es lo más Yo tengo el tamaño grande también Pero para ir de viaje no te vas a ir con tres botes Entonces este pack me parece lo más para el verano Que vienen las tres mascarillas de arcillas puras Y está la verde Que matifica y purifica para las zonas más grasas Os voy a enseñar como me lo he puesto yo Pero lo guay de esto es que al final vosotras Sabéis como es vuestra piel Y lo que necesitáis Te sugiere que te lo pongas por la nariz Y toda la frente Sin embargo yo en la nariz Me conviene más ponerme la roja Que ahora os explico Y por eso lo he hecho diferente La roja que a mí es la que mejor me viene Que como veis me la he dado en casi toda la cara Porque es para exfoliar y minimizar los poros Y yo la zona de la nariz y de todo esto Es donde tengo más sensible Y ahí es donde se me acumula así más rojeces Más imperfecciones Entonces es la que mejor me viene La negra Que ilumina y es detox Que eso es para las zonas así como más apagadas Como veis yo me la he dado por toda esta zona de aquí Para iluminar Por toda la barbilla y la parte baja del pómulo Y aparte bueno si no sabéis muy bien cómo utilizarla Yo porque como ya tenía las grandes Ya las he utilizado varias veces y sé Aquí te da pues tres consejos de utilización Para después de hacer deporte o ejercicio físico Que sabéis que salen rojeces tal y del sudor Para piel estresada Para días que estás muy cansado Este viene otra forma de utilizarlo Y para Este me encanta Después de salir por la noche Los de los horarios son unos cachondos Que te ponen ¿Quieres resaca? Pues póntelo así Y ahora os voy a recomendar otra cosa Para entreteneros en esos ratitos De piscina, de playa o de siesta O cuando queráis esos ratitos de descanso Que es un libro que he leído Que se llama Todo es posible en América De Aracelio Caña Y la verdad es que me lo he pasado bombas Una lectura súper divertida Súper ligera Se hace muy fácil Y habla pues de todos esos dramas Que puede tener una veintipico añera Con un trabajo pichipichá Que le pasan todo tipo de aventuras y desventuras Por la ciudad de Madrid En Malasaña Y la verdad es que ha sido muy divertido Yo os lo recomiendo Porque vais a pasar un buen ratito Leyendo este verano Y lo siguiente que tengo para vosotros Espero que os encante Os he traído una receta Una receta de un helado De mi helado favorito del mundo Y de como lo hago yo en casa Es un helado de galletas Oreo ¡Mmm! ¡Qué rico! Lo malo es que no puedes dejar de comerlo Tened muchísimo cuidado Porque es adictivo Yo como no tengo heladera Pues os voy a explicar como lo he hecho Porque si no tienes heladera Pues hay que tener un poquito de cuidado Yo lo he hecho con la Thermomix Porque es más rápido y queda genial Pero lo podéis hacer Con cualquier otro tipo de máquina Para triturar Necesitamos 250 ml de nata Un paquete de galletas 100 ml de leche condensada 50 ml de leche Yo como utilizo leche de soja Pues leche de soja Dos yemas de huevo Y una cucharadita de aroma de vainilla O bueno bolitas de vainilla Lo que tengáis Yo siempre utilizo el aroma este líquido Lo primero que hacemos Es muy importante Es montar la nata Yo lo que hago es meter La Thermomix Lo que es el vaso vacío En la nevera La nata como media hora Antes en el congelador Tiene que estar súper fría Entonces es mejor que todavía la Thermomix O lo que vayáis a utilizar No esté caliente O no tenga restos de otras cosas Porque si no la nata no se va a montar bien Entonces lo primero que hacemos es montar la nata Aunque solo se necesitan 250 ml Yo tenía un pack de 500 y por no dejarlo ahí abierto Lo monté entero Y luego cogí la mitad Y digo va pues ya me lo pondré en unas fresas Unas tortitas Una vez que tenemos montada la nata La guardamos en la nevera Y seguimos con el resto Echamos la mitad de las galletas Solo la mitad Las dos yemas de huevo La leche condensada Bueno todo el resto de ingredientes Para hacer una especie de Mmm deliciosa masa Un elixir de puro placer Lo trituramos todo Y cuando tenemos una mezcla homogénea Ya veis que ya huele a oreo Ya con ese color negrito Sacamos la nata de la nevera Y lo mezclamos todo Con cuidado Para que la nata no se quede muy líquida Haced como así ¿Sabes? Porque si haces así Pues al final Acabas machacando la nata Entonces yo lo hago así Incluso no he hecho todo de golpe Lo hago dos veces Para un poquito de cuidado Pero vamos Que en total Se tarden a hacer esto Diez minutos Y ahora lo que hacéis Pues yo por ejemplo Me meto en un tupper Me encantan estos que tengo de Ikea Porque tienen un sistema Que aprietas y sale el aire Cierras la válvula Y se queda casi sin aire dentro Que eso es muy importante Para lo siguiente Que os voy a contar Los que como yo No tengáis una heladera en casa Que lo normal creo Es mantener una heladera en casa Pues cada hora Deberéis Ir al congelador Y darle vueltas Para que no cristalice Es decir Para que no se queden Trocitos de hielo Por dentro del helado Que eso sería Entonces cada hora Durante tres o cuatro veces O sea tres o cuatro horas Debéis ir y darle la vuelta Con una cuchara Y mientras está enfriando Vuestro helado ya en la nevera Lo que hacéis es El resto de las heladitas Las machacáis A ver si aguantáis Sin comer ninguna Que ese es mi reto Cada vez que lo hago No lo comas No lo comas Pues bueno Las machacáis Y luego cuando saquéis el helado Para darle la primera vuelta Ahí metéis ya los trocitos Y lo mezcláis bien Y voilà Al cabo de Bueno depende del congelador Pero al cabo de cuatro horas Más o menos O cinco Ya tendréis vuestro delicioso Helado de Oreo Perdona Adri ¿Qué dices? Cuando pruebas el helado Está súper bueno No estabas diciendo eso Soy sincera Está jodida Qué bueno Uy perdón A ver Venga Qué pringada Hace un momento La escuché diciendo Y da por la cámara corriendo Porque estaba diciendo Mmm Oh Dios Sí Qué es esto Y vengo y ahora Oh no Está delicioso chicos Y lo siguiente De lo que os voy a hablar Pues Qué va a ser No hay verano sin Pitwins Sabéis que llevo cuatro años Siendo embajadora de la marca La amo La adoro Bueno ya sabéis que yo me pongo negra Y me encanta Y nunca me quemo Y te da un color precioso Y hoy os voy a hablar De tres de las cremas Porque como tiene tantos productos Muchas veces me preguntáis ¿Cuál os recomiendo? Pues bueno Os voy a enseñar tres De las que a mí más me gustan Instant Glow Esta es en crema También la hay en spray Que es genial Porque te da como un tono doradito Como unas chispitas preciosas A mí esta me gusta utilizarla En dos ocasiones diferentes O al principio del todo Cuando estoy blanquísima Porque por lo menos Las chispitas te hacen Que tengas un tono más mono O muchas veces Me la pongo ya Al final de la tarde Para luego quedarme con la piel Como con ese brillantito Que te deja Que queda súper bonito Como más Como si fuera un maquillaje casi Este Que la verdad Me flipa Porque este lo suelo utilizar Cuando tomo el sol Pues por ejemplo En una terraza Sin que tenga piscina O ducha o playa Porque te refresca Y te baja la temperatura corporal Es una pasada Mirad la textura Que mola todo Es como una espuma Y en serio es la caña Porque está fresquita Y te refresca Entonces yo lo utilizo Eso Cuando estoy tomando el sol Por ahí Que no tengo donde bañarme Ni donde refrescarme O por ejemplo Cuando estoy de turismo O algo así En una ciudad Que me está dando el sol Porque te va refrescando un montón Y por último Si queréis Estar negras con Guito Como yo Que me encanta estar Negra con Guito Y espero volver de Cádiz Negra con Guito Este aceite Que se llama Tan and Protect Lo flipáis O sea Os pone negraca Rápidamente Sin quemaros Sin hacer burradas Sin nada Os da un color Súper precioso Lo siguiente Sin lo que el verano No sería lo mismo Son los bolsitos de mimbre Bueno ya sabéis Que yo no paro de ponerlos Me lo veis en mogollón de fotos Los saco en los vídeos Todo el rato Y tal Yo tengo estos dos Este lo compré En una tienda en Malasaña Que se llama La Pizarra El señor Lolo Y tienen más modelos Este no sé si lo han repuesto todavía Porque se agotó Cuando lo saqué De hecho me escribieron en plan Diles a tus sabidores por favor Que los hacemos a mano Que no damos abasto Porque son artesanos Y este tan precioso Que veis Este es como más rígido Este es más blandito Este lleva más piel Y tiene forma más rectangular Y este es de Cosette Que es una tienda muy molongui Y tienen además Un montón de modelos Si este no os convence O ya no está O lo que sea Os van a encantar Complemento estrella para el verano Los bolsitos de mimbre Sin duda Y la última recomendación Que además me preguntáis Como voy a veces Porque sabéis que a mí Me gusta darle las uñas En colores muy claritos En verano Por ejemplo Ahora llevo el rosa Este que es casi blanco Que es preciosísimo Así con unos chispitos De brillo Que es brutal O muchas veces llevo blanco Y me decís Joder no encuentro uno que cubra Pues os voy a recomendar Los mejores del mundo mundial Que es esta gama de Esi Easy ¿Cómo se dice? Yo digo esi No sé cómo se dice Que es gel couture Bueno y aparte de que tiene Una gama de colores preciosos Que están inspirados En las pasarelas Es que no se va a apreciar Muy bien A ver Bueno los colores son Absolutamente brutales ¿Veis? En el azul se nota más Que tienen como ese efecto Como si no sé Como si tuviera volumen O varios tonos No sé Son guays Y bueno aparte de que Una de vuestras preocupaciones Que siempre me decís Es que no encontráis Colores claritos que cubran Mirad Me he dado el rosa clarito Para que lo veáis Capa y mirad Cómo queda solo Con la primera capa Que me lo he hecho esta mañana Queda súper cubierto Ya con la primera Encima se aplica súper fácil Y lo más guay De esta gama Es que viene con un segundo paso Que es el top coat De gel Que te da un efecto gel Y hace que te duren Como dos semanas La manicura Aparte de que queda preciosa Que cuando te vas a la playa Primero las uñas Estropean mucho más Con la arena Las cremas El agua No sé qué O sea es básico Porque si no Yo odio Tenerme que ir a la playa Con el kit de manicura O las que os hagáis en salón Que vayáis a haceros el gel También es un rollo Porque si os pasa algo Cualquier uña o lo que sea No os podéis arreglar Y este es un resultado Como los de gel Que queda precioso Que encima Yo que soy negada Para hacerme las uñas Es súper fácil de aplicar Y la verdad Es que estoy contentísima Pero miradito eh Que este blanco Es el segundo paso eh Es el top coat No es un color Los colores son estos Pues bueno mis chicos Esto ha sido todo Espero que os gusten Mis cositas Para que tengáis un verano Muy feliz Si es así Si os ha gustado Me deis un like Que me pongo muy contenta Decidme Que es lo que más os ha molado De todo lo que os he enseñado Para disfrutar del veranito Y no olvidéis Suscribiros al canal Porque además el vídeo Que ahí viene Yo creo que os va a servir Un montón Y que os va a venir genial Para disfrutar del verano también Muchos looks Ah pues tienen como El brilli ¿no? Que te gusta nada Sí No me los vas a robar ¿no? Que siempre me robas todo No No hay que estar 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 No hay que estar